Ahora vamos a grabar ya la canción en tres días ya empiezo y él va a meter la voz y todo y les va a gustar porque él canta hermosísimo y con la banda y todo A ver, vamos a ver qué instrumento le metemos, a ver cómo queda, ya nos hablamos en la mañana, estuvimos hablando por teléfono y arreglamos eso Ok, vamos a ver qué se hace con la banda El Recodito, le mando saludos a banda Recodito A Recoditos, un fuerte abrazo para ellos, gracias ahí por su amistad también y a la página de Recoditos también por compartir el video que subí Les mando un fuerte abrazo y también se viene el dueto con ellos y esperemos que salga algo bien chido también, a ver qué rol la grabamos Y también con el Obama, el Obama es buen amigo, se portó chido conmigo, me cayó bien y también vamos a grabar un dueto con él Es el que canta, le protégeme señor con tu espíritu, una rolita que sacó allí, que se hizo viral también y él es el trombonero de la banda MS Y también es mi amigo, lo considero amigo y nos amanecimos por ahí, no les puedo decir dónde pero por ahí anduvimos, él sabe dónde Y la pasamos bien chido y yo me siento feliz tener amigos de alta talla porque la verdad muchos de los que me critican y los que no me quieren Ahí quisieran andar como yo y por eso les da coraje, inventan y hacen y la neta si me da coraje a mí que inventen y que hagan esto y el otro Pero mis fans y los que me están viendo aquí y la gente que ya me conoce saben que estoy luchando cada día y que me está yendo bien Entonces se vienen muchos duetos señores, otra cosa que les quiero comentar, se viene mi cumpleaños ya en estos días, ya 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 faltan como dos semanas en estos días Pero no les voy a decir qué fecha la voy a hacer, ¿ok? ¿Por qué? Porque luego empiezan que te van a echar la policía, que esto, que aquello y no te dejan bien No te dejan de molestar y no te dejan que te la pases a gusto Entonces yo no quiero que me arruinen ese día y va a ser privado, nada más privado No es público y lo siento y lo lamento y les ofrezco una disculpa a mis fans Pero lo quise hacer privado porque lo vamos a hacer aquí en mi rancho, aquí en mi rancho nos vamos a ir hasta allá para atrás Ahorita está el clima hermoso y nos vamos a ir hasta allá, hasta atrás, hasta allá, o si no voy a ponerle piso aquí mañana o pasado aquí a la casita esta Mientras voy a arreglar todo por dentro bien bonito y vamos a empezar a hacer todo, poner un escenario allí Vamos a hacer algo bien chido y ya invité a muchos artistas, invité a muchos artistas grandes, artistas famosos Invité a muchos tiktokers, se va a hacer un fiestonón que va a estar por todas las redes No quise hacerlo público porque iban a llegar más de 10 mil gente, la neta Y luego aquí pues no van a caber, se va a descontrolar todo y no quiero hacerlo así Entonces esta vez lo voy a hacer privado, a ver qué pasa, sale Y este, voy a invitar a algunos de mis fans, ahí voy a invitar a algunas cuantas personitas Voy a invitar a algunos cuantos amigos, ahí poquito nomás porque no puedo Yo quiero que los artistas que van a venir y los tiktokers y todo eso Pues tengan también allí derecho a divertirse Porque si invito muchísima gente, pues mucha gente va a venir a tomarse fotos, a grabarlos Y pues también ellos quieren sentirse a gusto y todo eso Y los entiendo, entonces ya desde ahorita y mañana y pasado Empiezo a confirmar quiénes son los que van a venir y todo Pero no voy a hacer flyer, ni voy a hacer nada, ni nada Ya nada más ese día de la fiesta les voy a transmitir en vivo A otro día les voy a sacar videos, todo les voy a subir ahí de cómo nos la pasamos Con los artistas, con la gente que vino, ok Va a ser un fiestonón y lo voy a hacer entre semana ¿Por qué entre semana? Porque así para que ellos se vayan a tocar a gusto el fin de semana Y si varios tiktokers están viendo este video Pues escríbanme a mi Instagram o a mi Whatsapp Porque quiero invitarlos para que la fiesta se role por todos lados Y sea un fiestonón Entonces también, pero mándenme mensaje para yo saberlos ¿A qué me voy a invitar? Porque no puedo invitar a todo mundo, no va a ser público Va a ser un fiestonón bien hecho, ok Voy a poner security de todas maneras para que estén cuidando todo Y que no nadie esté haciendo maldades Voy a tener todo controlado, un escenario bien bonito Para que estén tocando ahí Los que quieran echarse un palomazo, si no yo pongo una banda o algo Y al que quiera cantar ahí, ahí nos echamos una rolita Vamos a pasarla bien, nos vamos a amanecer Y voy a dejar un lugar con unas 3, 4 camas, de verdad Y voy a dejar que se queden muchos Tengo 3 cuartos y tengo otro cuarto acá grande Que voy a ponerle camas también Y muchos nos vamos a quedar en la sala Se va a hacer un despapay toda esa noche Para quedarnos y a otro día jugar Este, jugar una cáscara de fútbol Unas retas Y también, este, a ver si hacemos unos mismos duetos en vivo Con varios artistas que van a venir Va a ser un fiestonón Ok, regreso a lo de los premios, lo nuestro Regreso a lo de los premios, lo nuestro La gente dice que yo pagué por entrar Miren lo que yo les voy a decir, ok Miren, pero se los voy a decir de verdad Lo que es, miren Hay publicistas que ellos pueden cobrarle a muchos artistas Para llevarlos a la alfombra, a los programas de televisión Y a todo eso, ok Miren lo que estoy diciendo No quiero que después vayan a salir tiktoks Ahí inventando y cortando y pegando Que yo dije y que esto que Y ellos son los que hacen los videos Entonces miren Premio lo nuestro no cobra Ellos no cobran, ok Ya lo está, ya está claritamente Ya, ya, ya lo dije, ok Esa es la realidad Premio lo nuestro no cobra Ellos no cobran, ok Ya si pegan ahí tiktoks y todo Yo aquí está el video aquí Yo lo guardo y lo tengo aquí Para mostrárselos a la gente Al que me quieran hacer un mal o algo Yo aquí tengo el video Claritamente Les recordamos que nos ayudan mucho Compartiendo nuestros videos En las diferentes plataformas de redes sociales No olviden suscribirse Para estar siempre bien informados Y recuerden que ustedes y nosotros somos Asadón de palo Asadón de palo Asadón de palo Asadón de palo Asadón de palo